¿Entonces? ¿Qué pasa con este lugar? ¿Tienes un fetiche con los signos? ¿Quieres hablar de eso? ¿Sabes? El otro día me quedé pensando en lo que me dijiste acerca de mi pintura. Me quedé pensando casi toda la noche hasta que se me ocurrió algo que me hizo dormir plácidamente toda la noche. Y a partir de ese momento no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué fue? Eres tan solo un chico, Will. Mi nombre es Lautaro Vaca. Hola, don Laura. Parrilla. Parrilla, me dicen. El parri. Para los amigos. Soy... argentino. Y soy una deshonra para mi país. Yo vengo de familia de ganaderos. Se podía decir que nací con un bife abajo del brazo. No me pude dar cuenta que esa burger no era de carne. No sé cómo pasó. La Biblia... es el libro más vendido del mundo. En la historia de la humanidad, el libro más vendido de la Biblia. Yo me puse a buscar cuál es el segundo libro más vendido. Y es Harry Potter. La historia de un tipo conocido en todo el mundo por su nombre que va de aventura en aventura con sus amigos haciendo sus trucos de magia. Y Harry Potter. ¡Gracias! 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 Como representante de Dios en la tierra Tengo acceso a las escuchas de los rezos ¿Cómo tiene acceso? Eso es una inmoralidad Eso es violatorio de la fe Del derecho de confesión Hermana Cristina Solo recuerda una cosa Perdonar es divino Pero la venganza también No lo sabías Sentir el amor a través de todo A través del cáncer Dormir sentado durante dos meses En una silla de hospital sosteniéndole la mano Porque los médicos ya han visto en tu mirada Que el término horario es de visita En ti no aplica Y no sabrías sobre la verdadera pérdida Porque para eso hay que amar algo Más de lo que te amas a ti mismo Y dudo mucho que tú te hayas animado alguna vez a tanto Eres un incomprendido ¿Sabes lo que veo cuando te veo a ti, Will? Veo a un chico muy inteligente Muy Pero no veo un par No veo un igual Tú eres adoptado, ¿verdad? ¿Huérfano? ¿Crees que yo pudiera Decir lo primero que sé sobre ti Solo porque leí Oliver Twist? Parrilla ¿Se da cuenta? ¿Me dicen parrilla? Se puede imaginar Porque me dicen parrilla ¿Quién hace los asados en el grupo de amigos? Parrilla Ni se te ocurra acercarte a la parrilla Si yo no estoy Hay que hacer un asado para 20 Yo sé cuánto ¿Cuánto carbón? ¿Cuánto asado? ¿Cuánto vacío? ¿Cuánto chorizo? ¿Cuánto pan? ¿Cuánto tomate? ¿Cuánto lecho? Para hacer la salada también sé ¿Qué hago con este tatuaje, doctor? Por favor, dígame qué hago con este tatuaje ¿Qué hago? Y ese no es el único Tengo otro acá No, no, no Mira este tatuaje Claro, está bien Está bien Está bien Gracias, Parrilla ¿Estás del trozo? Sí Vamos a aplaudir ¡Puede!